CONACE desarrolla alternativas flexibles y pertinentes de educación preescolar, primaria y postprimaria, en comunidades rurales, migrantes e indígenas. Establece estrategias que favorecen la permanencia de los alumnos y docentes. Promueve la equidad y calidad de la educación que se imparte, así como la profesionalización del servicio y la federalización educativa. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Secretaría de Educación Pública.